Comunidad aledaña al puesto de salud del Danubio, mejor conocido como el hospitalito, denuncia el estado en el que se encuentra la parte trasera del mismo. Afirman que no fue continuada la vía de acceso al servicio de urgencias. Esta es la parte de acceso a urgencias, pero no hay continuidad. De igual forma, el ciudadano que hace la denuncia dio a conocer el estado en el que está la cancha de micro del sector. El sector señala que está en total abandono y llena de maleza, por eso hace el llamado para que los entes competentes volteen su mirada a este sector y den un mejor aspecto a la parte trasera del puesto de salud del Danubio. No miraron con ojos de lupa para poder renovar. Y esta cancha que en un tiempo era muy bonita, está abandonada y llena de maleza. No se le olvide que esta es la otra cara de la moneda, no solamente la parte delantera de este centro de salud. Para acá también existen habitantes. La comunidad de este sector espera que los entes competentes hagan presencia en el lugar y den solución a esta problemática.